Capitán Elkin González Correa, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Para mí es muy satisfactorio el día de hoy reunirnos todos los comandantes de bomberos para este lindo acto de recibir unos implementos que son de primera necesidad para la parte operativa de los cuerpos de bomberos, para trabajar bajo el sistema comando de incidentes, como nos lo dice la norma que debemos de cumplir, y la entrega también de unas bombas de incendios forestales para el combate de incendios en cobertura vegetal, el cual esto va a ser un beneficio importante para nuestras instituciones. Como operadores de este convenio también estamos pues comandando el cumplimiento de la entrega tanto de capacitación como de estos kits para los 10 cuerpos de bomberos, tanto los 9 voluntarios como el Cuerpo de Bomberos Oficial y la capacitación de 1.320 bomberos durante este periodo que se están realizando estos convenios con el área metropolitana. Le agradecemos al área metropolitana por esta gran gestión que esto nos va a servir para mejorar la parte técnica y operativa de los cuerpos de bomberos.